Como pasa en todos los salones, hay deportivos de altísimas prestaciones y también concepts de ensueño. Pero nosotros hemos querido bajar a la tierra y por eso te traemos este ranking, el de los 5 coches más comprables del Salón de Frankfurt. Es más grande por fuera, más amplio por dentro, más tecnológico y también con motores más eficientes. ¿Sabes cuál es? Apuesto a que sí, es el Volkswagen Polo. Parte de un precio de 14.700 euros y solo se podrá elegir con carrocería de 5 puertas. Es 8 centímetros más largo que la anterior y 7 más ancho, con una batalla que crece en 9 centímetros y proporciona un maletero de 351 litros. Pero, donde hay que poner el foco es en el interior. Fijaos en esta instrumentación digital con una gran pantalla de 11 pulgadas. Habrá 5 motores de gasolina, incluida la versión GTI de 200 caballos y 2 diésel. A estos motores se les podrá asociar una caja de cambios automática o manual. Ya tenemos un utilitario en nuestro ranking. Vamos a por el siguiente modelo. Bienvenidos al stand de Dacia, donde tenemos al Duster. No es un restyling, sino que es una generación completamente nueva y quedará seguramente mucho de qué hablar. Estará a la venta en 2018. Estrena nueva calandra, faros y pilotos. Las barras del techo son específicas y las llantas disponibles pueden llegar hasta las 17 pulgadas. La carrocería parece más voluminosa gracias a unos pasos de rueda más prominentes. El interior también ha sido renovado por completo y luce un equipamiento que hasta ahora no podía montar. Aún con todo, el precio seguirá siendo el principal argumento de compra de un todocamino que gana en imagen y ahora es más coche. Un utilitario y un todocamino. ¿Cuál será el siguiente modelo de nuestra lista? Vamos a comprobarlo. Elevamos un poco el nivel con este Jaguar E-Pace, un F-Pace a escala, que va a rivalizar con modelos como el BMW X1, un Range Rover Evoque o también un Volkswagen T1. Mide 4,39 metros de longitud y ya se pueden hacer pedidos a un precio de partida de 37.500 euros. Tiene capacidad para 5 pasajeros y está disponible con motores diésel y de gasolina de entre 150 y 300 caballos, transmisión manual o automática y tracción delantera o total. La capacidad del maletero es de 557 litros, lo que es una buena cifra. En su interior mucha calidad y tecnología, con una gran pantalla multimedia, conectividad para los teléfonos móviles y numerosos asistentes a la conducción. Un SUV compacto premium que está a la última tecnología y que estoy seguro que va a ser un éxito de ventas. ¿Vamos a por el segundo en la lista? Venga. En el segundo lugar del podio nos encontramos con otro SUV, pero esta vez más pequeño y modesto. Es el Hyundai Kona, que se sitúa por debajo del Tucson. Mide 4,17 metros de longitud y promete grandes dosis de uso porque puede llevar tracción a las cuatro ruedas. Será el rival de los Peugeot 2008, el Renault Captur, el Nissan Juke y el Citroën C3 Aircross o el Audi Q2. Se podrá elegir con motores de gasolina y diésel y todos llevarán turbocompresor. El interior es amplio y está bien rematado. El sistema multimedia más costoso tiene una pantalla de 8 pulgadas de tamaño, navegador y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Puede montar mucha tecnología y otros asistentes a la conducción como el cambio involuntario de carril o a un sistema de protección previa a la colisión. Lo bueno de este Kona es que ofrece un gran nivel de personalización, como por ejemplo el techo que puede ir pintado en otro color distinto a la carrocería. Y ahora sí, vamos a por el primer modelo de la lista. Puede ser uno de los deportivos compactos más divertidos y asequibles del Salón de Frankfurt. Te lo mostramos. Es el Megane RS. Este modelo va a animar la guerra sin cuartel entre los compactos más deportivos. Ofrece 280 caballos gracias a un motor turbo con inyección directa. Es un 4 cilindros de 1,8 litros de cilindrada y 390 Nm de par máximo. Para optimizar su dinamismo cuenta con dirección a las 4 ruedas, llantas de hasta 19 pulgadas y vías más anchas. La aerodinámica tampoco se ha dejado de lado. Se podrá elegir con cambio manual o automático EDC. Puro músculo. Así es el Megane RS. Un modelo que estamos seguros que muy pronto va a estar en el circuito de Nürburgring queriendo batir el récord. Y nosotros estamos deseando probarlo.